Así está el elevador. Es de la estación de apuntas. Sí, pero está así. Qué padre está esto. Increíble. Tomas una copita de champán. Es un basurerito. Esa explosión de sabor que ya conocemos de la película. Obvio, no estamos esperando a que empiece la película. ¿Estás lista? Sí. Estuvo lindísimo todo. ¡Woo! Pues así está el elevador. Es de la estación de apuntas. Sí, pero está así. Del lugar que vamos hacia nuestra experiencia. Está un poco radioactivo. ¡Wow! Bueno, pues aquí estamos en el lugar. Vamos a entrar. Es un hotel originalmente. Este lugar está muy lindo, con arte moderno. Y ahora vamos directo a la experiencia. Me dijeron que en esa puerta vamos a bajar. Ok. Qué padre está esto. Está increíble. Huelan palomitas, efectivamente. ¡Wow! Está padrísimo. Me gustan las cosas diferentes. Aquí venimos los dos. Basements en el sótano. Ok. ¡Wow! Pues bueno, llegas aquí. Se llama, como ya les dije, el Forte Campion. El lugar está precioso. Vean esto. Tomas una copita de champán. Ahí está este grupo. Ahí está precioso el lugar. Y precioso cómo pusieron cada cosa. Todos los detalles. Está lindísimo. ¿Vean? Está todo ambientado de una manera como antigua, muy linda. Como ven, hay varias sillas y varias mesas. Estas periqueras. A nosotros nos tocó adelante. Te regalan, bueno, te regalan, pero ya te incluyen más bien las palomitas y las champañas. Vámonos a nuestro lugar. Aquí está Regina y estamos listos. ¡Vámonos a nuestro lugar! Nosotros nos trajeron el primer plato para empezar la película. Vean nada más qué cosa tan más linda. Es un basurerito. Como con la basurita adentro. Y evidentemente esa explosión de sabor que ya conocemos de la película, que es la fresa, el queso, los pepinillos, esta pequeña banderilla, el vino, a la que probemos todos juntos. Pero obvio, no estamos esperando a que empiece la película. ¿Estás lista? Sí. Bienvenidos a Fork N'Film, everyone. Mi nombre es Charity. I'm one of the servers here. Es mi placer to welcome you guys to this late-life show on Ratatouille. Here at Fork N'Film, we love food, we love movies, we love putting these two together, and we especially love eating the same food that we see on the screen. So congratulations on having the fastest clicking figures in the West. I know those tickets were not easy to get, but ya made it, and now it's time to reap those rewards. Also, we do have Wi-Fi down here. The credentials are going to be on the back of your menu at the very bottom. The network name is WDTLA Guest. So if you'd like to log on to the Wi-Fi, please feel free to do so. We don't pay for it, so we don't care. Also, we're not like a normal movie theater. We highly encourage you guys to take full advantage of this immersive movie dining experience. All right, it is almost 10 o'clock, which means it's time to get this party started. Let's get started. Here's Ratatouille. Woo! Woo! What's my problem? First of all, I have a rant. Woo! 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 No creo que nadie puede hacerlo. 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 No creo que nadie puede hacerlo.